Quiero agradecerle a Laura porque tuvimos un gesto muy importante de ella. Nos otorgó 1.500 lentes para la gente. Hay una gran diferencia entre el ver bien y no ver. Y Laura hizo posible eso. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Que esto es Juárez. Esta audiencia, señores y señoras, jóvenes, niños, señoritas, señoras, todos. Hay más de 13.000 gentes. 13.000 gentes. Se dice fácil 13.000 gentes. Se dice fácil. Pero claro que es un récord de atención. Que este 15 de septiembre nunca más se nos diga que atrás de una cama vamos a celebrar nuestras fiestas patrias. Ni atrás de un monitor. Ahí los espero el 15 de septiembre. El 15 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Ahí los espero con sus amigos, con sus seres queridos. Hoy es un día más en Juárez. Un día más para cuidar nuestra casa. Un día más para hablar bien de nuestra casa. Un día más para estar juntos, como hemos estado siempre los juarenses. Que Dios bendiga a Juárez, a nuestro querido Juárez, a nuestra casa. El Juárez que todos merecemos y que tenemos y que hemos construido juntos. Muchas gracias, muchas gracias por su afecto.